Módulo académico de aprendizaje de ecuaciones diferenciales, unidad didáctica 2, ecuaciones diferenciales de orden superior. Para solucionar una ecuación diferencial de orden superior, se debe manejar de forma clara conceptos como derivadas, integrales y factorización. Por tanto, si tiene dudas con dichos temas, debe hacer un repaso en los textos de cálculo y de matemáticas básica, para lograr una mejor comprensión de esta unidad didáctica. En esta unidad, usted aprenderá a resolver ecuaciones diferenciales de orden superior, tanto homogéneas como no homogéneas, y algunos ejercicios aplicados a la vida diaria. Entre las diferentes aplicaciones que tienen las ecuaciones diferenciales de orden superior, se destacan en la física los sistemas resorte-masa, también los circuitos en serie análogos, deflexiones de vigas y electromagnetismo. Para una buena comprensión y aprehensión de los conceptos, es necesario que realice las diferentes actividades programadas en este módulo, y que responda con dedicación y responsabilidad a las actividades de enseñanza, aprendizaje, evaluación. Esto le aportará no solo a su vida personal, sino también a su formación profesional.